¿Qué es el sesgo de confirmación? Que lideró un movimiento muy crítico con la psiquiatría. Entonces lo que hizo fue, fueron 12 personas a diferentes psiquiátricos de los Estados Unidos y para ser ingresados, para ser aceptados, dijeron tener alucinaciones acústicas, decían que oían voces. Entonces una vez que estaban dentro, se empezaban a comportar normal. Dicen, oye, que ya no escucho nada, oye, que estoy muy bien. Sin embargo, los profesionales de los psiquiátricos, todo lo que hacían a partir de ese momento lo interpretaban desde la perspectiva de que eran enfermos. Por lo tanto no les daban el alta. Entonces esto revolucionó. Y luego lo repitieron, y fue muy interesante, porque bueno, vamos a repetirlo, tal. Y todos en alerta, todos los psiquiátricos. Y al cabo de no sé cuánto tiempo, oye, que hemos detectado a 60 impostores, no sé. Y Rosenhan dijo, pues no he enviado a nadie. O sea, que fue la bofetada por el otro lado, ¿no? O sea, por si habían dudas. Todo esto revolucionó muchísimo el cómo diagnosticar. Pero bueno, pero otro ejemplo de sesgo de confirmación tiene que ver con una secta que se hizo popular en su momento, que se llamaban los guardianes, que decían que iba a haber un cataclismo, una inundación o no sé qué, y que iba a ser el fin del mundo, que para tal día, tal hora iba a pasar, iba a pasar. Y llegó el día, no pasó nada, obviamente. Y la líder decía que no, que Dios había alucinado con la fe de los creyentes y que había decidido dar otra oportunidad a la humanidad gracias a la luz que habían demostrado tener. Pongo dos casos muy extremos. Primero, he puesto un caso de psiquiatras. Son personas que se preocupan mucho por ser objetivos. En el caso de las sectas, pues ya es más fácil que lo entendamos, pero el sesgo de confirmación lo tenemos. Gracias. 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 Gracias.